Mucha atención porque tengo un reto para todos ustedes, lo primero dale me gusta a este video ya mismo Y si le das me gusta a este video y comentas el nombre de esta skin de Fortnite en 10 segundos Vas a ser un absoluto crack de Fortnite Así que amigos ya mismo solo dale me gusta a este video y comenta el nombre de esta skin si la sabes Muy fácil de verdad, es muy muy fácil este reto Y bueno amigos como estamos, bienvenidos a otro video mas aquí en el canal con tu papi bozo de confianza Ese obviamente soy yo Y bueno amigos bienvenidos a otro video mas de sensibilidad en este canal Ya que el dia de hoy tenemos uno de los mejores jugadores del mundo Sinceramente vamos a estar viendo su sensibilidad y configuración de este jugador Y por si no me creen que es uno de los mejores jugadores del mundo de mando Pues amigos tengo que decirles que el jugador que les voy a estar mostrando la sensibilidad del dia de hoy Es uno de los pocos jugadores que verdaderamente se puede comparar y llegar al nivel de jugadores como Wolfies y Leche Que son dos de los mejores del mundo de mando Por cierto vamos a hacer un pequeño trato, yo subo videos a este canal Tu lo único que tienes que hacer es darle me gusta a este video Y ignorar el desastre que tengo aqui atrás Sinceramente solo ignóralo, de verdad si ya no concentras tus ojos en el lado de atrás Amigos solo concéntrate aqui porque atrás es un desastre en serio Perfecto, ya esta muchísimo mejor El caso sin decirte mucho mas obviamente mira este video completo De verdad te recomiendo que veas este video hasta el final Porque como les digo vamos a estar viendo una increible sensibilidad para todos aquellos jugadores de mando Ya sea que eres de PC4, de Xbox, Nintendo Switch, PC con mando Cualquier plataforma basicamente si eres de mando creeme la sensibilidad del dia de hoy Literalmente nos va a estar dando input por lo que les voy a explicar mas adelante Y bueno amigos si has llegado a esta parte del video por si no sabias el poster este de aqui Basicamente esta imagen es de Minecraft Asi que si si llegaste a esta parte del video solo comenta Minecraft en los comentarios Para saber que llegaste a esta parte Pero antes de empezar este video tengo que decirles que yo hago sorteos semanales de pavos Todos los viernes de todas las semanas doy un ganador de pavos en este canal Si quieres participar en este sorteo es muy pero que muy facil y como digo puedes ganar pavos Para participar solo dale un me gusta a este video ya mismo Asi que deja tu me gusta No olvides estar suscrito con la campanita de notificaciones Y amigos tenemos los dos ultimos pasos Uno de ellos es que obviamente tienes que comentar la palabra participo Y tu nombre de Epic Games, tu nombre de Fortnite en el mismo comentario Y el ultimo y mas importante es que tienes que estar usando el codigo posito en la tienda de Fortnite Por cierto mandame una foto a mi Twitter o Instagram que lo tienes en la descripcion de que usas mi codigo Porque de esta forma te voy a tener mas en cuenta para ganar todos los sorteos de pavos todos los viernes Mucha suerte a todo el mundo y empecemos Y bueno amigos dicho esto no olviden participar en este sorteo porque mañana doy los ganadores Pero bueno si les parece bien vamos a estar reaccionando a algunas de las jugadas de este increíble jugador Como digo uno de los mejores del mundo en mando Vamos a ver algunas de su jugada basicamente y ver el como juega Y despues les voy a enseñar la sensibilidad de Fortnite de el Nueva, actualizada, la ultima que utiliza Y su configuracion de Fortnite Y bueno amigos para aquellos que no sepan basicamente de que jugador estoy hablando Estoy hablando del increible CRR Uno de los mejores jugadores de mando del mundo Y sus mecanicas usando la sensibilidad que van a ver a continuacion Es impresionante Se lo diria ya mismo Pero obviamente no les quiero hacer spoiler basicamente Digamos de cuando diga la sensibilidad basicamente completa Asi que solo mira este video completo Porque creeme que este jugador es increible Y la mecanica se tiene, osea me encanta sinceramente Como digo es uno de los pocos jugadores Que verdaderamente lo podemos comparar a Facebook A Facebook, no perdón que estoy hablando A Wolfis y a Leche No se porque dejé Facebook De verdad que no se que me pasa El caso como digo CRR es uno de los pocos jugadores Que siempre ha sido comparado contra Wolfis y contra Leche Básicamente dos de los mejores del mando Y bueno pues mira esas ediciones Con ese escopetazo en la cabeza Otro mal, este jugador tiene una punterilla con escopetas Y fusiles de asalto increible Una de las cosas que mas digamos caracteriza A este jugador es su punteria Osea como ven no falla absolutamente Cero tiros Y mira eso Por dios lo bonito que ha sido esa edicion Pumba patucas amigo Lo reviento Osea revienta a la gente con escopeta Es buenisimo sinceramente No falla tiros No se como lo hace Me encanta Cuando hace esto Osea es que me encanta Osea de verdad que me encanta muchisimo Venga patucasita con ese escopetazo amigo Buenisimo sinceramente Este jugador CRR Si no estoy mal es europeo Pero es una absoluta bestia Osea me da bien la impresion De que los jugadores de Europa Son buenisimos sinceramente Los jugadores europeos Como Benji, Fishy, Wolfies, Leche Son los mejores del mundo de mando Y son de Europa Osea la mayoria son de Europa Ah bueno La edicion que le ha hecho ahi Ha sido otro level amigo Venga 200 Y para dormir Otro 200 Nada casi Le he metido 180 Increible Pum 200 No se como pega tanto 200 La gente y los jugadores profesionales En serio Pero pegan demasiado 200 Increible Piz control Oye Ese Piz control Ha estado hermoso Sinceramente Y revienta el pescadito Como pueden ver amigos CRR Este jugador No es cualquier jugador Normal y corriente No amigos Es uno de los mejores jugadores Del mundo de mando Ya hemos visto algunas de sus jugadas Siempre me gusta basicamente Ver algunas jugadas De los jugadores que subo Y reaccionar a ellos Antes de basicamente Ensearle la sensibilidad de ellos Porque es muy importante Que tu veas como juega un jugador Y ya luego te decides Si es que quieres usar La sensibilidad de el O no la quieres usar Asi que dicho esto Empecemos ya con la sensibilidad De este jugador Y es que obviamente Empezaríamos por la configuración Del Pial de control El Pial de control Esta configuración La tiene desactivada No utiliza el Pial de control En Fortnite Ya sabemos que basicamente El Pial de control No hace nada Ni bueno ni malo Muy poca gente utiliza El Pial de control Y una de las razones principales Es porque verdaderamente Creo que no sirve Para nada el Pial de control Asi que por eso Basicamente este juego Lo tienen desactivado Y bueno amigos Pasamos con lo que viene siendo La zona sin uso Del control que este jugador Utiliza Y bueno en la zona sin uso Del joystick izquierdo El analogo izquierdo Básicamente usa 13% Ya sabemos que este joystick No importa para nada Ya que el joystick O digamos el analogo Verdaderamente importante Es el joystick de la derecha El cual es con el que Controlamos todo el movimiento Y digamos la cámara de Fortnite En este caso Este jugador lleva la zona sin uso En 5% del joystick derecho Y van a decir Pozo Como yo me voy a poner La zona sin uso Del joystick derecho en 5% Si mi control es una basura Y la cámara se mueve sola Amigos Hay una explicación para esto Y ya mismo se las explico En caso La razón por la cual Este jugador lleva la zona sin uso En 5% del joystick derecho Es primero Porque tendrá un mando Básicamente bueno Que la cámara no se mueve sola Eso lo primero Lo segundo Es que la sensibilidad De este jugador Es la sensibilidad De exponencial en Fortnite Si no lo sabes Cuando tu usas una sensibilidad lineal Y digamos Tiene la zona sin uso En 5% Es mucho más probable Que se mueva la cámara sola Cuando tienes lineal Que cuando tienes exponencial Con zonas sin usos bajas Asi que amigos Primero este jugador Tiene un mando buenísimo obviamente Y segundo Pues básicamente Usa la sensibilidad de exponencial En Fortnite Por eso es que vemos Que su puntería es impresionante Y por eso es que me parece Increíble este jugador Porque las mecánicas que tiene Y puntería desde cerca Con escopeta Es impresionante Parece que utilizase lineal En Fortnite Pero no amigos Este jugador utiliza La sensibilidad de exponencial Y la sensibilidad de exponencial Últimamente se está volviendo Muy popular Mucha gente básicamente La utiliza Y ya saben Que hay un debate enorme Literalmente Entre exponencial y lineal Asi que amigos Quiero saber tu opinión Dos preguntas para ti Lo primero que sensibilidad Tu utilizas Lineal o exponencial Coméntalo ya mismo Y la segunda En el mismo comentario Porque utilizas Esa sensibilidad Y no la otra Es decir Si usas lineal Porque usas lineal Y no exponencial O viceversa Porque usas exponencial Y no lineal Quiero saber tu más Sincera opinión En el caso amigos Ahora pasamos con lo que viene siendo La sensibilidad Básicamente de la mira Que está la sensibilidad Bueno digamos Cuando apuntamos Con las armas en Fortnite Básicamente la sensibilidad De nuestra mirilla De Fortnite para las armas En este caso Este jugador lleva 18% horizontalmente En la sensibilidad De la mira Y también 18% Verticalmente En la sensibilidad De la mira Y tengo que decirles Que este jugador No utiliza ningún Potenciador de Fortnite Digamos los potenciadores De las sensibilidades Pues este jugador No los utiliza básicamente O por lo menos Los de la mira Ya veremos Los de la cámara Hablando de la sensibilidad De la cámara Eso ahora amigos Ha llegado el momento Pues básicamente Ha llegado la hora De pasar con lo que viene siendo La sensibilidad de la cámara De este jugador CRR Ahora si que si amigos La sensibilidad de la cámara De CRR Vendría siendo De 60% En horizontalmente Y 55% En verticalmente 55% Verticalmente Lo escuchaste bien 55 Pues 55 Dicho todo esto Pues ya saben básicamente Que tenemos los potenciadores De la sensibilidad de Fortnite Probablemente la sensibilidad Es más inútiles Pero bueno Este jugador No las utiliza Ningún potenciador Excepto El potenciador instantáneo Al construir Este si lo lleva activado Y dicho esto compañeros Por fin hemos llegado A la sensibilidad de construcción Y de edición de Fortnite Donde la mecánica Es más importante De este juego Tanto construir como editar Así que ya les digo La sensibilidad de este jugador En construcción y edición Y bueno Lo que viene siendo La sensibilidad de construir Pues usa 2.3% Como digo Para construir Y para editar Usa exactamente lo mismo 2.3% Y bueno amigos Habían tenido Lo que viene siendo La sensibilidad de este jugador Pero ojo Muy importante Vamos con información Demasiado importante De este jugador Lo primero Lo utiliza un mando de Xbox Utiliza el mando de Xbox Prestige Básicamente un mando personalizado El cual si no estoy mal Tiene dos palancas Detrás de su mando Este mando personalizado Este jugador No utiliza control flick Si no sabes que es control flick Pues básicamente Son estas gomitas Que le pones a los joysticks De tu mando Para darle más control O digamos más precisión A tu cámara Y básicamente a tus joysticks Algunos jugadores Lo utilizan Algunos no Poso este jugador Como coge el control Clone la mano derecha Clone la mano izquierda Triple Clone Cuadruple Clone No amigos No usa Clone En ninguna forma Coge el control Básicamente de la forma Normal y corriente Como cualquier persona Solo que claro Como tiene un mando personalizado Atrás Pues básicamente Por eso no juega Clone Ni doble Clone Ni nada de esto Y bueno compañeros Les he dicho toda esta información Porque a continuación Les voy a mostrar La configuración de botones Digamos del mando De este jugador de Fortnite Básicamente con que botón edita Con que botón selecciona Las ediciones Confirma Reinicia Y bueno Absolutamente toda su configuración De mando Y ahora sí que sí compañeros Ya han visto la sensibilidad Configuración Mando de este jugador Si utiliza control flick O no Cómo coge el control Mejor dicho Han visto absolutamente todo Acerca de este jugador Sin mucho más que decirte Espero obviamente este video Te haya gustado Desde así no olvides Darle un me gusta De verdad que me pone Bastante contento Así que darle un me gusta A este video Y si eres nuevo en este canal No olvides darme la oportunidad Suscríbete con la campanita De notificaciones Porque me ayudas muchísimo Así que hoy eres nuevo en el canal ¿Qué esperas? Suscríbete ya mismo Porque en serio Me ayudas muchísimo Cuando te suscribes Con la campanita De notificaciones Ah por cierto Si llegaste a esta parte del video Solo comenta El gorrazo de pozo Bueno Es simplemente el gorrito Pero gorrazo Es un gorrazo Y bueno amigos Un saludo a todos ustedes Muchísimas gracias por el apoyo De verdad bendiciones Los quiero muchísimo Y sin mucho más que decir amigos Nos vemos aquí en el canal Obviamente en un siguiente video Así que nada Hasta la próxima Adiós Adiós